¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer enorme saludarlos. Muy buenas noches para todos. Aquí estamos en vivo, desde la cancha del Arre Borges. En esta noche de definiciones, porque hoy vamos a conocer al tercer semifinalista de la Liga. Ya hay dos. Big Waller, que le ganó a Olimpia. Trubil, que derrotó a Urupán de Pando. Hoy juegan aquí en la Arre Peñarón y Malvin. Y el ganador de la serie será semifinalista y rival del vencedor de la otra serie, que va más tarde entre Aguada y Gómez. Señor Juan Pablo Tamorini, un placer. Bienvenido. Un placer, Diego. Y bueno, una serie que ha sido defensiva por características de un partido al otro. Fijate que siempre el 71 estuvo marcado en cada una de las noches. Malvin en tres partidos convirtiendo 71 puntos y la última noche Peñarol. Pero más allá de todo eso, una serie en la cual creo que hay algunos puntos que hay que considerar. Lo que ha trabajado Malvin en defensa, lo que ha progresado también en ofensiva. Por ejemplo, Gianfranco Espíndola, la segunda línea de Peñarol. Lo que tiene que mejorar todavía Orlando Méndez, que no apareció en el conjunto carbonero. Una serie que a priori era muy pareja y lo han demostrado partido a partido. Que es verdad, se han sacado grandes diferencias en los primeros dos puntos. Y creo que Malvin llega con ese envión de cuando no tenía mañana, a pesar de estar perdiendo y a pesar de estar superado en lo basquetbolístico, reaccionó a tiempo para llegar a este quinto punto. Pareja a irregular, ¿no? Irregular hasta en los mismos trámites. Fijate vos que el otro día, para marcar y señalar el antecedente más cercano en el tiempo, Peñarol logra sacar una buena diferencia y Malvin se lo trae. Y no fue la primera vez que esto sucedió. Por eso digo que la irregularidad ha estado arriba de la mesa y es muy difícil imaginar o pensar cómo o qué partido se puede llegar a plantear en la noche de hoy. Fijate que Malvin en el primer partido metió 71 puntos y perdió por 20. En el segundo metió 71 y ganó por 22. O sea, es la locura de la serie. Pero también creo que la parte defensiva ha sido una constante. Hay unos errores también en ataque. Creció mucho Krill Watchman en el último punto de la serie. Creo que Lee Roberts apareció en el tercer partido. Lo necesita Peñarol. Y bueno, por ahí están un poco las claves que necesita, por ejemplo, el carbonero para ganar. La constancia de Robert, que aparezca Orlando Méndez. Y en Malvin lo que ha sido, por grandes pasajes, esa doble base de Capablo Constantizo que le dio muy buenos resultados, sobre todo en el aspecto defensivo. Si hablamos de responsabilidades en la serie, quizás pueden ser bastante equilibradas y parejas, ¿no? Porque si bien Peñarol quizás puede haber hecho, desde lo económico, una inversión un poquito superior a la que ha hecho Malvin, los dos tenían por lo menos apuestas de poder meterse en esta instancia primero y después lograr el pasaje a las semifinales. No me da para esta serie que el que pierda va a ser, a ver, la sorpresa negativa del Camerato, como sí podía suceder si ayer Biwa, por ejemplo, perdía con Olimpia. Claro, a ver, los dos que perdieron a ser terminan redondeando una buena temporada, Urupán y Olimpia. El que pierda hoy va a redondear una temporada aceptable. Creo que para Peñarol, segunda temporada de Liga Uruguaya, meterse en semifinales sería un paso más, seguir creciendo. Para Malvin, bueno, esta reestructura después de la era López, meterse en una semifinales sería un premio enorme también, pero lo que pasa es que nosotros en nombre Malvin en los últimos años lo equiparamos siempre a definición, más allá de que tenemos que tener en cuenta que ha bajado mucho lo que tiene que ver con la apuesta de Malvin en lo económico. Vamos a hacer una pausa, lo sumamos a Alemba Nebur, y ya venimos con más que todo en vivo desde la Unión por BTB Plus. Juegan Peñarol y Malvin, ya volvemos. Señoras y señores, en vivo estamos desde la Unión, esperando por el arranque del juego, el quinto partido, el definitorio. El que le dará la chance a Peñarol o a Malvin de meterse en la instancia de semifinales de la Liga. Hola, es un placer saludar y recibir también al señor Alemba Nebur. Hola, Alemba, bienvenido, un placer saludarte. ¿Qué tal, Diego? El placer es mío. Y hablar de estos dos equipos es hablar de paridad, algo ya decían ustedes en el comienzo. Una serie que tuvo un partido ganado por cada bando y así sucesivamente. Ganó Peñarol el primero 91-71, triunfó Malvin en el segundo 71-49, el aurinegro se alzó con el triunfo en el tercero 71-61, mientras que el playero doblegó en el más reciente, en el cuarto, 70-67. Dos goleadores por promedio en Peñarol en lo que va de la temporada, John Flowers y Lee Roberts, 15 puntos para cada uno también, 15 puntos por promedio para Anthony Hilliard. No hay bajas en ninguno de los dos, ambos equipos repiten quintetos iniciales. Eso es una buena noticia para Peñarol y Malvin en una liga donde las lesiones han complicado a varios equipos. Este es el camino rumbo a la final, con goles Aguada, 2-1 en la serie a favor del equipo rojiverde. Hoy irá el cuarto juego de la serie, Peñarol y Malvin 2-2. Y ya los otros dos semifinalistas por el otro lado. Diwatra es lo que fue la derrota anoche ante Olimpia y el triunfo de Truvill ante Urupán para ganar la serie 3-2 ante el equipo pandense. Ya se vienen las últimas indicaciones de los entrenadores. A dos minutos y medio estamos del arranque del quinto juego aquí en Larre. Con una muy buena concurrencia y con un dispositivo de seguridad que ha aumentado considerablemente con respecto a los partidos anteriores. Sí, en todo lo que tiene que ver adentro y afuera de la cancha. Repasamos los quintetos. Peñarol va a ingresar con Salvador Sanota en la conducción, Orlando Mentes junto con Martín Aguilera en el perímetro, en el juego interno del carbonero John Flower junto con Lee Roberts. El quinteto de Pablo López por su parte en Malvin, su capitán Juan Santizo es el conductor Nicola Pomoli y Anthony Hilliard van a estar en el perímetro, en Mid Hall junto con Kirill Washman, en el juego interno del equipo dirigido técnicamente por Federico Caminia. Un ambientazo tenemos aquí en la cancha de Larre. Ahí están los hinchos carboneros. Aquí está Malvin pronto para recibir las últimas indicaciones de Federico Caminia. Acá está López. El pájaro García, el médico de Malvin por tantos años. Y su charla ahí con Pomoli. Vamos a intentar escuchar al destino playero. Acá está Caminia. Tenemos que ser bestias defensivas hoy, bestias. La primera, eh, la primera. El Pitu llama a pecho. Pitu, Kirill y Nico Toni. La pelota va para Kirill. Kirill, para Nico. Ah, en vez de dar la vuelta se la hace Nico. Pitu hace todo como que vas a continuar y salí por el ascensor. Kirill cierra, ahí cierra. Nico, para acá, Nico. Ahí va Malvin, apoyado por sus hinchas. Con globos celestes y blancos. Ya se ve en el playero rumbo al círculo central. Ya está Peñarol. Con Aguilera, con Flowers, con Méndez, con Zanota y con Lee Roberts. Ahí viene Malvin. Con Hilliard, con Kirill, con Holt, con Pomoli, con el Pitu Santizo. Los cinco de cada lado. Árbitros de experiencia para esta noche. Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez, Valera junto a Salgueiro y Laule en la terna arbitral. Todo pronto ya para que vaya la pelota al aire y arranca el juego. Ahí está Aguilera. Ya conversó Salgueiro con Roberts y con Hall. Vamos a ver cuál es el tema de la demora. ¿El problema es en el reloj de 24? Dice periodo 2 en el marcador global, ¿no? Ah, ok. Ahí, perfecto. Sí, allá arriba. Ese es el tema. Bueno, esto no se había advertido. Ahí viene un funcionario del ARRE para resetear el reloj seguramente. Y que esto pueda definitivamente comenzar. Ahora sí, todo pronto va a arrancar el quinto juego de la serie. Peñarol o Malvin. Malvin o Peñarol. ¿Quién será semifinalista? Atención, pelota al aire. Ya juegan aquí en la unión y la primera ofensiva es para el equipo carbonero. Acá está Zanota. La defensa sobre él desde Santizo. Abriendo la bola por izquierda para Flower. Buscando Méndez. Controla Méndez, lo defiende Gilead. La cortina es de Robert. Por derecha abierto está Zanota. Por este lado Aguilera. Búscate, agarro Pomoni. Se manda el Freventino. Tira forzado, Aguilera roba. El rebote Martín. Marca y el robo de Hall. Santizo. Están 0-0. Son los primeros 30 segundos de básquetbol. Abierto por derecha Pomoni. Por el medio el pito. Apunta, va Santizo de 3-0. Falla en el bloqueo defensivo Flower. La gana Kirill. Santizo otra vez. Lo defiende Aguilera. Ahí va el Pitu. Abriendo por derecha para Gilead. Le quedan 7 para el tiro. Tiene que buscar Malvin. Aquí está Gilead. Se levanta, punta. Va de 3. El rebote para Zanota. Y la pelota es de Peñarol. Ahí va Salvador. 0-0. Va por los primeros puntos de la noche. ¡Dobre! Para el carbonero. Zanota lo hizo. Buena jugada individual de Zanota. Aparte el cerco reboteador de Peñarol. Fue importante para que Kirill nuevamente no pueda capturar un rebote ofensivo. Algo en lo que se tiene que fortalecer Peñarol. Va Santizo con la bola. Abierto por el medio Gilead. La cortina es de Kirill. Busca recibir. Watchman abajo. Ahí está Watchman. Falta. Y es la primera de la noche. De Zanota. Ahí en el emparejamiento quedó beneficiado Kirill. Porque cuando salieron las ayudas, el que termina quedando es Zanota con Kirill. Cuando Kirill va a girar, Zanota no tiene otra que cometerle la infracción. Van a venir los libres en las manos de Watchman. Están 2 a 0 arriba Peñarol. Va Kirill con el primero. Adentro. Al final de cada encuentro, Creditel, premio al jugador de mayor entrega del partido. Y al final del torneo, al mejor jugador del campeonato con un premio de 50.000 pesos. Creditel, efectivo al toque. Segundo tiro libre. Apunta Watchman adentro. Y ahora están dos iguales. Va saliendo con la bola. Otra vez el Mirasol. Aguilera. Méndez. Domina Méndez. La busca Flower por derecha. Se abre para recibir Zanota. Lo controla Santizo. Guarda Namasco. Vida para Flower. Amanga descarga para Aguilera. Buena mague. Sube Martín. Tiró. Doble para Peñarol. Aguilera lo hizo. Y ahora otra vez el Carbonero arriba ganando por dos. Muy importante ahí en el trabajo de Orlando Méndez y también de Flower. Para que pueda cortar por la línea final. Martín Aguilera no tenía marca. Va Santizo. Hay falta de ataque. Con una mano picó. Con la otra. Desplazó a su rival. Mía dice Santizo. Pomoli. Sí. Suya señor. De Nicola. La primera personal. Primera colectiva en Malvin. No la vio tan claro usted, Tamborini. No. En esa toma no se vio tan claro. Y en la cancha tampoco la vi clara. Va con la pelota Zanota. 4 a 2 Peñarol. Son los primeros dos minutos de juego. Busca el mexicano. Ahí está Méndez. Entregando por izquierda para Aguilera. Otro amague de Martín. Se manda hasta abajo. Aguilera no. El rebote es de Kirill. Juega rápido con el pito. Santizo en la pelota. Igual en Peñarol las primeras ofensivas las está definiendo Aguilera. Y ahora Holt. Carga abajo. Tira y erra. Busca Aguilera. La manda. Volta. Fuera. Aguilera. Para mí se le iba Holt. Para mí también. Ahí está. Holt tira y erra. Aguilera. Es Aguilera el último que la toca. Estaba bien ubicado el aule pegado a la incidencia. Viene Santizo con la bola. Controla por derecha. Paso a una vez. Zanota. Polina. Final. El pito descarga mal. Termina recuperando la pelota del carbonero. Ahí está Méndez por detrás. De él lo tira a Flowers. Méndez. Controla el 33. Casi la pierde. Viene para Flowers. Va sobre el Pomori para defenderlo. Atrás el pase con Zanota. Se postea. Roberts. El que recibe es Méndez. Le quedan 5 para el tiro. Va Méndez. Tapón fenomenal de Holt para mandar afuera. Tendrá 4 segundos de posición periador para resolver esta ofensiva. Esca ahí Orlando Méndez. No se puede meter. No tiene esa agilidad de piernas como para sacarle una ventaja a Holt. Bueno. Creo que resolvió mal el mexicano en esta oportunidad. La va a sacar Zanota. Casi 3 minutos de la primera parte. Busca recibir Méndez. Ahora Roberts. No vale, dice Sánchez Varela. Abajo la falta. Y la pelota en ataque será para el Mirasol. De Kirill Watchman. La falta a la primera personal. Segunda colectiva en Malvinas. Todavía no lo puede meter a Roberts, Peñarol, en el partido. Creo que ahí hay un buen trabajo defensivo de Kirill Watchman. Que no permite recibir justamente a Lee Robben. Una concurrencia espectacular aquí en la Unión. A cancha llena están jugando. Ya 3 minutos tenemos de la primera parte. Más tarde a Guadagos. También en vivo para todo el país. Mendes, apunta Méndez, tira y erra. El rebote del Pitu. Va Santizo. Lo tiene a Pomori por derecha. Se suma al ataque Kirill. La presión es de Zanota. Dos la diferencia. Gana el Carbonero en la Unión. Kirill busca Aguilera. Buen robo de Martín. Se queda con la pelota Zanota. Va Salvador por derecha. Se muestra Méndez para recibir por el medio. La descarga por izquierda para Flowers. Suelto Méndez para tirar. Va de 3. Se escribe la naranja triple. Lo hizo Méndez. Sus primeros puntos en la noche. Para que Peñarol abra 5 de diferencia. Eso tiene que buscar Peñarol. El pie firme de Méndez. 45 grados. Como para tomar el tiro donde él tiene efectividad realmente. Y acaba otra vez Kirill recibiendo. Busca robar a Aguilera. Guasmal. Le quedan 7 para el tío. Se manda por izquierda a Gilear. Vale un doble y saca la falta. Y un tiro libre adicional. Ya Aguilera a la falta. La primera personal del Flyventino. Segunda colectiva en Peñarol. Y necesita este trabajo de Gilear. Siendo mucho más agresivo. Y yendo hacia el aro. Algo que en el punto 4 de la serie. Hizo y resolvió muy bien por momentos. Un jugador que necesita mal bien en el goleo. El mayor lente de contacto. El partido pasado le había pasado a los mismos. A Gilear. No, no. Había sido Holt el partido pasado. Holt había sido. Se va a venir Bejarano. Ahora no. Se iba a venir Bejarano en lugar de Gilear. Que ya se está colocando mismo en la cancha el lente. Es feo cuando pasa eso. Yo no uso lente de contacto. Yo sí. Qué habilidad hay que tener para ponerse lente así, ¿no? No, no. Es que después de tanto tiempo ya te lo ponés como si nada. Pero es feo cuando se te sale así. Si no te lo expulso. Legramos enfocarle, ¿eh? Sí, sí. Lógicamente. Pero se ve que Gilear está con problemas, ¿eh? Se resistió. Va sin lente. Que no la mande al parque. Se ve que Pulso lo tuvo entonces. Hay que humedecerlo un poquito, ¿no, Banebur? Sí, sí. Hay que ponerle el líquido. El líquido especial y volver a ponerlo. Ahí está Gilear. Pronto para tirar el adicional. Sin lente igual. Ahí la puso Gilear. Y ahora son dos puntos la diferencia. Estamos en cuatro minutos de la primera parte aquí en la R. Va con la bola Peñarol. Abierto Méndez por derecha. La presión de Gilear. Abajo la bola ahora. Roberts. Va Roberts. Busca Aguilera. Se manda Robert. Marcado por Kirill. Aguilera. Punta Martín va de tres. Baja la pelota. Termina tirándose de cabeza Méndez. Traban el balón y el lateral. Será para el playero. Pero en este arranque del partido, el que tomó más opciones de lanzamiento en Peñarol ha sido Martín Aguilera. Y creo que eso es una virtud de la defensa de Malvin. Porque está resolviendo el jugador que Malvin quiere. Y ahí hay un beneficio de un Malvin que de todas formas todavía no puede correr a la cancha. No aguantó más Gilear sin el lente. Seguino Bejaran en su lugar. Ya Holt pronto para sacarla. Santizo. El pito y la bola. Ya en campo rival. Domina la pelota el número 13. Abierto por izquierda lo tiene a Pomoli. Defendido por Méndez. Ahí va Nicola. Dos la ventaja. Gana Peñarol aquí en la unión. El quinto partido. El definitorio de la serie. Busca gol. Lucha Flower. La gana Aguilera. Ya la tiene esa nota. Y por derecha va Flower. Y por acá al lado Méndez para tirar. Méndez para tirar. Va de tres. Cerró. Busca la pelota Flower. La gana en cara y se manda. Ahí está Flower. Buena magia. Aguilera. Doble. Lo están asistiendo a Martín. Está definiendo a Aguilera. Lo veo con penetrado. Enchufado a 2.40 Aguilera. Cuatro puntos para el dueleador del partido. Sí. Y aparte está ganando la línea final. Y Flower lo está habilitando bien a Martín justamente en ese sentido. Y ahora capturaba el rebote Roberts. Recibe la falta de Holt. Y la bola es otra vez para Peñarol. De Holt la primera de Malvin. La tercera colectiva. Es impresionante el marco. En esta noche. Aquí en Larre. Va saliendo con la pelota Zanota. Cuatro minutos y cincuenta para el cierre del primer cuarto. Aquí está Zanota. Lo defiende Bejarano. El pase por derecha para Flowers. Otra vez Zanota. Busca Flowers. Se levanta Flowers. De tres. Esprime la naranja triple. Una más para Peñarol. Este fue de Flowers. Es el segundo del carbonero, Barebur. El segundo. El primero de Méndez. El segundo de Flowers. Bejarano. Kirill. Se levanta Wallman. Tira y erra. Máxima renta para Peñarol. Y ahora Holt. Se levanta. Tira. Para el doble. Saca la falta. Hay un tiro libre adicional para él. Y ahí estuvo bien también Holt. La única explicación para la salida vinera. Esas dos faltas a las que hacía referencia Len. Bajol tirando y embocando la adicional. Cuatro minutos quince. Ahí se va este primer cuarto. Zanota. Flowers. Lo tiene a Píndola por derecha. Busca recibir 100 francos. Abierto está Méndez. El que recibe ahora es Roberts. El que busca por derecha es Zanota. Ahí está Salvador. Va Zanota con la bola. Para bueno con Pomoli. Ataca el aro. Se manda Zanota. Arquea el cuerpo. Tira y erra. Busca Kirill. Lucha Flowers. Evita Robert que salga la bola. Pero la cela. Termina regalando un rival. A Nicola de campo a campo. Santizo. Valpitu. Hasta abajo. La pasa mal. La recupera Flowers. Falta en la salida. De Giliard. La falta la primera persona. La cuarta colectiva en Malvin que queda en penalización. Curió todos los espacios que quedaron en esa defensa. Fijate ahí cuando Santizo quiere ir. Lo marcan tres. Pero Flowers también está muy atento a lo que era el pase sobre Giliard. Hay un muy buen arranque de Flowers también en Peñarol. Asistiendo, goleando y defendiendo. Estamos buscando la jugada. Jumbo del partido. Acá viene saliendo con la pelota Zanota. Roberts otra vez buscando por el medio. Se manda Zanota. Doble. Vuelve a tomar. Seis de renta al equipo. Dropes. Aparece Hall. Lo tiene a Pomoni por izquierda. Va sobre él, Méndez. Kirill. Algo mejor Peñarol en el arranque. A tres minutos trece del final del primer chico. Tira a Giliard. Esprime la naranja triple. Para el playero que ahora se pone a tres. Y necesitaba un tiro exterior. Necesitaba poner afuera también Malvin. Y necesitaba a Giliard también empezar a sentirse importante. Zanota. Apunta de frente al aro. Roberts y erra. El rebote es de Giliard. Lo corre atrás. Es Pindora. Va Giliard. Hall. Ya la tiene Santizo. Dos cuarenta y se nos va el primer cuarto. En vivo estamos para todo el país en producción de Tenfield. En la pantalla de BT+. Tira y erra. Comodón y el rebote de Kirill. Giliard otra vez. Se rolla y falta y son tiros. Lanzamientos libres para Giliard en el playero. Con otra determinación Giliard. Atacando en el nudo por uno y se nos está abajo. La importancia del rebote ofensivo de Kirill. Algo que también le vino a Malvin en el punto cuatro hoy de nuevo. Pero eso es lo que tiene que intentar Giliard también. De Roberts. La falta a la primera personal. La cuarta colectiva en Peñarol. Que también queda en penalización. Nuevo cambio en Malvin. Capalbo por Santizo. El trabajo de Santizo tuvo mucho más que ver con lo defensivo. Siendo sobre Orlando Méndez. Y se anota aprovechando que era Pomulia que lo marcaba. A quien atacó constantemente el saludo. Se hace parejo el juego. Aquí en la arre. En boca Giliard el primero. Y tiene la chance ahora de colocarse a uno. Si es que pone también el segundo. Más tarde desde el Palacio. Peñarol también en vivo. Estamos con Aguada Gómez. El cuarto partido de la serie. El ganador esta noche será rival del vencedor de la serie. Entre el rojo y verde y el misionero. Giliard es el goleador del partido. Llegó a ocho puntos de los trece que tiene Malvin. Flowers para Méndez. Otra vez con Flowers. Se le planta Pomulia para defenderlo. Le quedan ocho para el tiro. Por acá está abierto Spindor. Le quedan cuatro. Ahí va Spindor desacomodado. Rodó busca Robert. Tapón fenomenal de Honda. Pero otra le queda Flower de tres. Busca la bola. Kirill se va. Afuera. Sánchez Varela dice que el saque será para el equipo de Caminia. El trabajo de Kirill. El trabajo defensivo de Kirill. Le está ganando ese duelo a Robert que tiene que salir. Pero fundamentalmente a la hora de tomar rebotes. Es un desgaste impresionante. Y fíjate. Sale Robert. Y va a salir Kirill. Pero tiene que salir a descansar de su gran noche y producción hasta el momento de partida. En cada partido cuidas la pelota, tu marca y el resultado. Cuidas a tus compañeros y a tus rivales. Porque el cuidado te hace sentir mejor. Duff Menker. Sponsor oficial del Club Aguado Malvin Nacional. Y Club Atlético Peñalol. Cuídate más. Cuídate mejor. Sponsor. Kiliart. Busca pasar a ganar Malvin. Se levanta Colta. Punta va de tres sierra. Otra vez Spindola con la bola. Soltándola rápido para Zanota. Está Borsellino en Peñalol. Fausto Pomoli en Malvin. A 1.35 del final del primer cuarto estamos. Zanota. Flowers. Va sobre el Pomoli. Busca Flower. Lucha por la pelota Nicola. A Pomoli. Juega para Fausto. Y ahora Capalbo. Fue Fausto. Falta en Fausto sobre Flowers. Se daba toda la sensación Juan Pablo. No la advirtieron los árbitros. Ahí va Nicola. De tres. Esprime la naranja triple. Y pasa a ganar Malvin por primera vez en la noche. Ahora son dos la diferencia. Y son los primeros puntos de Nicola. Pomoli en el partido. 11 a 12. El parcial que puso Malvin para dar vuelta el partido. A un minuto del cierre del primer cuarto. Y esto coincide también con la salida de Aguilera. Ahí está Flowers. Abajo la bola para Borsellino. Busca el Tito. Descarga atrás para Zanota. Esprime la naranja triple. Y ahora aparece Zanota. Y qué lindo está el juego. Gana Peñalol por mínima. Quedan 44. Se nos va el primer cuarto. Capalbo. Va Lucas. Lo defiende Zanota. Abierto por izquierda está Hall. Por derecha busca Pomoli. Lo defiende. Mendes por este lado. Vino para Hall. A la mano con Flowers. Capalbo. Se agarraban los dos de la camiseta. La pelota afuera. Y el saque en ataque será para el azul de la playa. Se viene Diego García. Peñalol. Primeros minutos en la noche para él. Ingresa al lugar de Orlando Méndez. Vejarano por Nicola Pomoli. El cambio en Malvin. 28 segundos finales de este primer cuarto. Atractivo, parejo, entretenido. Aquí en la red. Va Fausto. Se le iba el tiempo. Tira Pomoli. Erra. El rebote para Flower. Busca que sea la última ofensiva de este primer cuarto. Un punto de la ventaja. Gana Peñalol. García. Por derecha Zanota. Por izquierda Flower. Controla Bejarana en primera línea. Se manda con la pelota Diego. Pasa entre dos García. Hasta abajo. Gol. Para Peñalol lo hizo García. Queda en tres. Tiene que buscar Capallo. Y busca Lucas. Busca Lucas de tres. Royes. El final. Se termina el primer cuarto de la noche. En la rena victorias del Carbonero. Le gana por tres a Malvin. En el quinto partido de la serie. 19 Peñalol. 16 Malvin. Se fue el primero. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Desde la cancha del Arre. Tres puntos la diferencia. Acá gana Peñalol Juan Pablo. Capicúa este primer cuarto. Arrancó mejor Peñalol. Con Martín Aguilera atacando. Con un buen trabajo de Flowers. Habilitando. Y sobre todo. No permitiendo las corridas de Malvin. Después reaccionó el playero. De la mano de Hilliard. A la hora de golear. Y fundamentalmente. Lo que hacía Kirill Watchman. Con la captura de rebotes. También. Yendo constantemente. Sobre Lee Robert. Pero en el cierre. Apareció Salvador. Sanota para dar vuelta al trámite. Llegó a tener el conjunto carbonero. Una máxima de 7. Llegó a colocar un parcial de 11 a 2 Malvin. Un partido parejo por demás. A lo largo de los primeros 10 minutos del juego. Hasta el momento Hilliard es el goleador del partido. Tiene 8 puntos. 7 para Sanota. En Peñalol ha tirado mucho mejor. En triples. El Auri Negro. 3 de 6. 50% de efectividad. 2 de 7. 29% para Malvin. Que está mejor en rebotes. Es 11 contra 8 del Mirasol. Se va a reanudar el juego. Pronto para sacar Peñalol en la mitad de la cancha. Ahí está saliendo con la bola García. La tiene Diego. Controla García por derecha. Sobre él. Bejarano para defenderlo. El pase al medio para Flowers. Para la mano con Holt. Busca Flowers. Queda largo el tiro. El rebote de Hilliard. Y ahora Capalbo. 3 puntos. La ventaja gana el equipo de López. Pomoli. Hilliard. Se levanta Hilliard. ¡Bum! Es el mejor de Malvin. No tengas duda. Y aparte por la calidad de tiros que está tomando en este momento de partido. Ya llegó a los 10 puntos de los 18 que posee su equipo. Espíndola. García. Un punto a la diferencia. Acá se viene con la pelota Diego. Buscando descargar ahora para Espíndola. Que tira hierra. Busca Pomoli. La gana Hilliard. Por derecha lo tiene Bejarano. Se viene el ataque Malvin. Buscando pasar a ganar. Otra vez el equipo de Caminia. Pomoli. Bejarano. Lo defiende Espíndola. Buena maniobra de Bejarano. Gol. Para el playero que ahora pasa a ganar otra vez por uno. Se salió al libreto Bejarano en esa. Porque no es habitual que él ataque en el uno por uno. Pero acá se dio vuelta y termina convirtiendo. Primeros puntos para el Buericua en el partido. Primeros puntos que trae Malvin desde la banca. Zanota. Borcerino. Busca atacar a los Pomoli. Ahí va el Tito atacando el aro. Busca Capalbo salir en ataque rápido de cancha a cancha. Grava a sacar. Vino para Hilliard. Otra vez de tres cerró. El rebote de Zanota. Albina al frente. Gana por uno. 8'20 para el final de este primer tiempo. García. Campo abierto para Diego. Doble para el Carbonero. No se regalan mayores diferencias. Se alternan ahora en el liderazgo del marcador. Es Peñalol el que está al frente ganando por uno. Abajo la bola para Bejarano. Sube. Tapa fenomenal de Flower. Salía la bola. Pero una muy buena lectura de Fausto Pomoli. ¿Cómo lo encuentra? A Bejarano que tenía ventaja. Claro. Se demoró. Y cuando se demoró Flower fue más rápido. Reingresan Roberts y Aguilera. En Peñalol también Orlando Méndez. Se retiran Spindola, Flowers y Zanota. Que hoy una o dos ofensivas para que vuelva a Quirín. Porque lo necesita a Quirín. Ahí va Pomoli. Acelera por este lado Gilear. Buscando. Ahora para Hall. Se manda Hall. Tiró y erró. La pelota es de Borsellino. Y ahora García. Controla Diego por el sector derecho. La marca de Capalgo. Abajo la bola para Robert. Se levanta Robert. Cerró. Busca el título. La gana. Aguilera por aquí al lado. Soltó para Borsellino. Apunta el título. ¡Al título! En primera naranja triple. Y va con dedicatoria el gol de Borsellino. Para volver a tomar cuatro de renta. Primeros puntos de Borsellino en el partido. Siete a dos Peñalol en tantos desde la banda. Más tarde Aguada Gómez en vivo. Por BTB. No era falta de Pomoli. La juega May. García ahora lo tira a Borsellino. Por izquierda Robert. Por este lado aparece Méndez. Suelta Aguilera para tirar. Se levanta Martina. Apunta Martina. ¡Punta! ¡Exprime la naranja triple! Aguilera lo hizo. El minuto de tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Y es tiempo de una pausa. ¡Ya volvemos! Ya estamos de vuelta desde la cancha del ARRE. A siete minutos del final de la primera parte. Es momento de Peñalol que saca siete horas, Juan Pablo. Es el momento del Carbonero con este parcial de 8 a 0. Con el reingreso de Aguilera. Con un buen trabajo que ha tenido Diego García también en la conducción. Y lo de Borsellino, que no es nuevo. O sea, es un jugador que ha tirado muy bien de tres a lo largo de toda la serie. Bueno, por eso es que Malvin no solo tuvo que pedir minuto, sino que tuvo que meter la mano en el banco nuevamente. Igual como se vuelven a dar estas rachas de parciales, ¿no? Venía Malvin de un 11 a 2. Ahora este 8 a 0 que coloca Peñalol. Había arrancado 4 a 0 por el cuarto Malvin. Y ahora 8 a 0 Peñalol. Y ahora se manda por izquierda a Hall. Tira y es doble. Doble para Malvin. Acorta la distancia del azul de la playa. Son cinco la diferencia. A García con la bola. Lo defiende Bejarano. Buscando por el medio Méndez. Recibe la bola Borsellino. Por derecha lo tiene Aguilera. Acá está García. La cortina será de Roberts. Va Diego. Abajo para Lee Roberts. Buscó pasar entre dos. No pudo. García va de tres cerros. Se le iba el tiempo. No tenía otra vez. Bejarano la juega rápida. Santizo. ¡Oh, doble! Pone sus primeros puntos en la noche. Pide minuto López. Es tiempo de médica uruguaya. Y tiempo de una pausa. Ya volvemos. Otra vez. Acorta la distancia Malvin. A seis minutos veinte del final del primer tiempo. Son tres la diferencia. Garra el Carbonero. Qué buena esa de Bejarano. Porque primero marca y después con noción de cancha le pone la pelota para que corra Santizo. Algo que no ha podido hacer mucho Malvin. El reingreso de Kirill. Santizo que tiene la marca de Orlando Méndez. Y ahora Bejarano es el que intenta bajarle la intensidad yendo sobre Diego García. Sale trasladando a Borsellino. Lo defiende Holt en prevena línea. Se abre para recibir García. Ahí va Diego. Borsellino. Lo controla Holt. Soltó para Méndez. Domina Méndez. La cortina ahora es de Roberts. Se abre para recibir. Por izquierda el Tito. Va a atacar el aro. Por derecha para Roberts. En el amague termina perdiendo la bola. Igual rebota en el hombre de Malvin y con un segundo de posesión deberá reponer el Carbonero. Pronto para sacarla. Está García. Ahí va Diego. Es sacar y tirar. Se levanta Roberts con vuelo. Erra. Santizo. Lo espera Holt. Ahí va el Pitu con la bola. 5.45 para el final de la primera parte. Estamos en vivo para todo el país en producción de Tenfield. Cuarto es el final de la Liga Uruguaya. Hoy se define el tercer semifinalista y se puede definir también el cuarto. Si es que Aguadre gana Gómez. Apunta. Holt de frente al aro. Pone el doble. Y ahora es Malvin el que pone un 6 a 0 tras recibir un 8 a 0. Y te soluciona todo Krim. Ahí adentro captura rebotes. Buen partido de Bejarano hasta el momento. Creo que no solo defendiendo, sino también atacando de otra manera. Aguilera. Borsellino. La busca Méndez. Por el medio García. Busca compañía el Tito. Pivotea en cara. Se manda. Ahí está Borsellino. De frente. Doble. Le está enojado. Caliente. Borsellino con sus compañeros. Nadie se acercó para ayudarlo. Col. Kirill. Por derecha Bejarano. Se abre para recibir Santizo. Acá está el Pitu que viene de poner sus primeros puntos en la noche. La descarga para Kirill. Buen ingreso del Tito. Ahí está Borsellino recuperando la bola. Cruzándola por izquierda para García. Va Peñarolba. Tres la diferencia. Gana el Carbonero. Apunta Roberts. Tira hierra. No está Roberts. Se lo pone, ¿no? No, no. Pero aparte está tomando malas resoluciones. Y ahora Gilear. El que sí está es Gilear. Dos puntos más para él. Para que Malvin se ponga a uno. A cuatro. Mendo el final de la primera parte. Llegó a doce. El máximo notador del juego. García. La busca Borsellino. La cortina es de Roberts. Juan Pablo. Fíjate la mala selección de tiros. En la anterior. Que provocan corrida de Malvin. Algo que no había podido hacer en la serie. Y en este cuarto. Lo ha hecho en un par de oportunidades. La buena noticia para Peñarol. Es que tanto García como Borsellino. Viniendo desde la banca. Han sido soluciones, ¿eh? Sí. Creo que sobre todo en la parte ofensiva. Ahí lo que está intentando. Es dejarano. Bajar un poco la intensidad. A Dios García. García y Borsellino. Se han conjuntado para poner. Once de los catorce puntos. Que tiene Peñarol en el cuarto. Amada Gavilera. Descarga para Roberts. Busca. Va a atacarlo a Kirill. Se le va la pelota a Roberts. Debería sacarlo López a esta altura Roberts. Se va a venir Zanota. También va a ingresar Espíndola. Y Flowers en Peñarol. Se van a retirar Aguilera, García y Borsellino. Sigue Roberts en campo. No entiendo la salida de Borsellino. No entiendo la salida de García. No, no. De ninguno de los dos. Eran el sostén ofensivo del equipo. Pero creo que aparte Roberts está... Lo están superando. Le ganaron hasta psicológicamente hasta el momento. Busca Malvin pasar a ganar. Tira hierro a Santizo. Rebote de Flowers. Pase por izquierda para Espíndola. Ataca por izquierda Flowers en aro. Buscando lanzamiento exterior. Hay falta de tres. Sí. Dejó la segunda personal. Primera colectiva en Malvin. Primera falta en el cuarto. En casi siete minutos de juego. Y hay falta. Hay falta porque ahí después que tira le toca la mano. Le toca la mano. Y todavía, más allá de que había salido la pelota, Flowers no había pisado el piso flotante. Por lo tanto, es falta y es de tiros y son tres. Se va a venir Haller en Malvin. Primeros minutos en la noche para él. Ingresa al lugar de Emmit Hall. ¿Qué número de falta de Haller dijiste, Len? Segunda. Fue muy bien, Haller. Fue muy bien. Y creo que también le metió una intensidad atrás. Que no era la característica principal de él. Reingresa Nicola Pomoli también en el playero. Quien deja su lugar es Anthony Gilliard. A tres minutos veinte del final. De este primer tiempo estamos. Partido con pocas faltas, ¿no? Sí. Cuatro por el lado de Peñarol. Cinco tiene Malvin. En diecisiete minutos de juego. Sí. Y fijate que en este cuarto, a tres veinte del final. No me mire mal Tamborini. Porque usted me está diciendo... Con esa mirada... Ojo, ojo a lo que se venga ahora. Ahora es catarata de faltas, ¿no? Todo por quinta. Una falta en siete minutos. No, es que le han metido una intensidad importante al partido. Es como cuando Focas dice partido ágil. Y después nos vamos a las tres de la mañana. Bueno, hasta ahora partido con poca falta. Después sí cambia. Ahí está Santizo. Es la dinámica del deporte, Focas. Tres minutos para el final del primer tiempo. Todo muy dinámico, Tamborini en la vida. No solamente en el deporte. Ahí viene con la pelota Bejarano por este lado. Se manda Bejarano descargando por derecha. Ya para Pomori. Se le va el tiempo. No vale, no vale, no vale. Expira a los 24. Recupera la pelota Peñalol que está a dos al frente. A dos 54 en el final de la primera mitad. Y de nuevo a Valeria cuesta en el 5 por 5. No está Hilliard que es el que puede romper. Y también salir de lo que propone Peñalol en la defensa. Y se estancó Malvinas en esa ofensiva. Acá está Zanota controlando la bola. Lo tiene por derecha Roberts. Y ahora Méndez. Flowers. Caía desplazado de Bejarano. Suelta Spindler para tirar. Pasa de largo. Pomori. Suelto por este lado Méndez. Viene para Flower. Con buena dirección. Expira la naranja triple. Lo hizo Flowers. Y ahora toma 5 de renta el carbonero. Y hay minutos de tiempo. Momento de una pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta desde la cancha del ARRE. Me gustaría quedarme con la última ofensiva que termina en este gol. En este triple de Peñalol. Habla López. Todo Malvinas. Pero de toda una falta en el ataque. La movió bien Peñalol en esa ofensiva. Para mí en el momento que queda solo para tirar. Antes hay una falta en la cortina de Flowers. Para mí se desplaza. Y termina cometiendo una infracción. Después sí toma un buen tiro. Flowers. No lo había hecho en la oportunidad anterior. Ahí está cuando lo saca primero en la anterior. El pase. Cuando venía hacia la cortina. En la anterior. Ahí había una falta de Flowers. Que lo que termina generando es la infracción sobre Santizio. O sea en el inicio de la jugada. En el inicio de la jugada. Ahí viene. Toma el tiro solo. Sí, sí. Ahí va buscando la pelota Santizio por izquierda. Descargando con Kirill. Lo defiende Borsellino. Falta. De Borsellino. La falta. La primera personal. La primera colectiva en Peñalol. Ahí se ve mejor. Ahí es cuando se mueve. No hace el chequeo. Lo va a buscar el jugador de mañana. Muy atentos nuestros compañeros. Buscando cualquier imagen. La mejor. Para que ustedes se saquen todas las dudas. Acá viene con la pelota Haller. Se levanta. Tira de tres y erra. El rebote de Kirill. La descarga por el medio para Haller. Usted pide. Y ahí aparece el tamborino. Vio que rápido lo son. Sí, sí. Rapidísimo. Y aparte en el lugar justo. Como está Kirill en cada uno de los rebotes. Está en el lugar. Parece que tuviera un imán en cada rebote. La falta también haciendo de espindola. La primera personal de Gianfranco. Segunda colectiva en el Carbonero. A dos minutos del final del primer tiempo estamos. Así lo viven los hinchas de Peñalol aquí en la unión. Pronto para tirar. Federico Haller. Hay dos para el número nueve. Cinco la ventaja. Gana el Carbonero. Ahora son cuatro porque Haller ya puso el primero. Hay otro tiro más. Busca su segundo punto en la noche Haller. Desde la línea fácil. Aquí viene el número nueve. Viene Haller. Sí o no. Acaba Federico. Tira hierra el rebote de Borsellino. Zanota. Dos minutos para el final de la primera mitad. Ahí va Salvador Giancampo rival. Lo defiende Bejarano. Lo tiene por izquierda Borsellino. Por derecha se abre para recibir Méndez. Busca Píndora. Ahí está Zanota. Controla Zanota. Descarga para Flowers. Otra vez. Va de tres. Esprime la naranja. Triple. Y está fino. Está inspirado Flowers con el gol exterior. Y aparte apareció nuevamente después de su reingreso. Para asumir la responsabilidad. Para que Peñalol nuevamente doy la máxima de siete en el partido. Va Pomoli con la bola. Buscando atacarlo. A Espíndola se manda Nicola. Forzado Malierra. Hay falta. Abajo. A ver a quién se le marca Sánchez Barilla. A Flowers. No. ¿A Borsellino? A Borsellino. La segunda personal del Tito. Tercera colectiva en Peñarol. Se viene Diego Suárez. Primeros minutos en la noche para él. Además reingresa Diego García. Se retiran Borsellino y Orlando Méndez. Pronto para sacarla. En ataque ahora Malvin. Va a poner la pelota en cancha. El Pitu Santizo. 1.20 para el final de este primer tiempo. Va sacando Santizo por aquel lado. Juega para Pomoli. Ahí va Nicola. Domina Pomoli. Busca atacar el aro. Santizo cayéndose. Pierde la pelota. Lucha por aquel lado. Y la termina ganando bien. Gianfranco Spindor por izquierdo. Lo tiene Robert. Por detrás de él aparece esa nota. Y por el medio García para atacar el aro. ¡Dumbre! Para el carbonero García lo hizo. Y es la máxima renta a favor del carbonero. Se va 10 arriba Peñarol. Y acá está controlando Pomoli. Hay falta. De Suárez. La falta la primera personal de Diego. La tercera colectiva. La cuarta colectiva en Peñarol. Bueno, Tamborini. ¿Para quién es negocio este partido, Tamborini? Y este resultado de negocio para Peñarol. Por cómo está jugando. Y porque abre la máxima en un momento importante. Como ir a macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macro mercado de negocio. Falta. Estaban enganchados. Espíndola con Kirill. Salgairo lo termina marcando la pelota. Ya la falta. Gianfranco Espíndola. Y la chance de libres. Ahora serán para el azul de la playa. Acá está. Mírenla. Yo no veo falta de Gianfranco. No. Es más. Es más falta de Kirill que de Gianfranco. De Espíndola la segunda. Ya está en colectiva Peñarol. Lo que me decía de Flowers, Diego. 10 puntos hasta el momento. 3 de 4 en triples para él. Además, tiene 3 rebotes y 3 asistencias. Pronto Kirill para tirar. Son 9 la diferencia ahora. A 41 segundos del final. Viste, primer tiempo. Así lo vive López. Había un error en el resultado. Habían puesto 10 la diferencia. Pero en realidad lo correcto. Y ahora se corrigió. Son 9. Va Kirill con el segundo. Apunta Wash Manerra. El rebote de Suárez. Tiene faltas para Darman Wynn. Quedan 36. Se nos va la primera mitad. Va García. Se manda Diego hasta abajo. García. Erró. Busca a Kirill. Lucha por la pelota. Espíndola para acá al lado. La termina ganando Gianfranco. Tendrá 13 de posesión el carbonero. Flower. De 3. Cerra. Busca Suárez. Gana la pelota. Haller ya la tiene. Santizo. Quedan 15. Ya en penalización. Está Peñalol. Se nos va la primera parte. Valpitu. Quedan 9. Tiene que empezar a buscar Malvin. Haller abajo. La recupera esa nota. Quedan 4. Acelera Salvador. Busca García. Rebota el balón. Y hacia el final. Se termina el primer tiempo aquí en la red. Gana el carbonero que busca meterse en las semifinales de la Liga. Le gana por 9 a Malvin. 40 a Peñalol. 31 el playero. Así se va en el descanso. Una pausa. Y ya venimos para la mejor de la primera parte. ¡Gracias! 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 hombre, destacado en Malvin esta noche, el mejor del playero, ahí lo tienen al número tres va con la pelota Peñaroy ya pasamos el primer minuto del complemento y la diferencia gana el Carbonero Zanota, lo tiene por izquierda a Roberts, abierto por acá al lado aparece Méndez, por derecha está Aguilera se le planta a Capalgo a Zanota le quedan cuatro, busca Zanota doble, buena definición de Salvador atacando el aro la bola vuelve a hacer, otra vez para Malvin llega a su punto número nueve, Zanota no ha anotado desde el primer cuarto Giliard, quince tantos goleador del partido dos de cuatro en triples para él y ahí está Hall la marca de Flowers, sigue Hall con la boya entregando atrás para Giliard por derecha lo tira Santizo, Giliard otra vez tira hierra, Méndez preparame los números de Orlando Méndez creo que siguen estando por debajo de las expectativas que tiene Peñarol con él, hay una muy buena marca de Santizo lo que está aprovechando Peñarol es la liberación del base, ahora Zanota ahí está Méndez, cerró el rebote de Hall tres puntos para Orlando Méndez uno de dos en triples cero de tres ahora en dobles dos asistencias para el mexicano y ahí está buscando la pelota Hall, abajo doble tira por encima de la marca de Flowers acorta la distancia Malvin se pone a seis entre Giliard y Hall 26 de los 38 puntos que tiene Malvin claro, hoy a Peñarol lo están bancando los nacionales y el trabajo de Flowers después el resto está muy por debajo de lo que se esperaba tanto Orlando Méndez como Robert a Malvin lo que lo están bancando son esos dos extranjeros al final de cada encuentro Creditel premia al jugador de mayor entrega del partido y al final del torneo al mejor jugador del campeonato con un premio de 50 mil pesos Creditel efectivo al toque recupera la pelota Aguilera ya la tiene esa nota por izquierda aparece Méndez por el medio va Roberts Amaga no caminó por esto no caminó Méndez exprime la naranja triple y ahora sí apareció el mexicano y la diferencia vuelve a ser de nueve a favor del Mirasol sí, pero bien Roberts en esta acá se juntaron justamente los dos que no habían aparecido hasta el momento Robert para asistir a Orlando Méndez y ahora Santizo exprime la naranja triple para Malvin lo hizo el Pitu y vuelve a cortar el azul de la playa para ponerse a seis primer triple en dos intentos para el capitán playero cinco puntos para Santizo ya tenemos tres minutos y medio del segundo tiempo gana Peñanol Méndez que va ¡ah! Méndez exprime la naranja triple y aparece con dos bombas de afuera el mexicano lo estaba esperando Peñanol sí, es que la verdad que lo necesitaba y sobre todo con este rendimiento con este tipo de lanzamientos saliendo de una cortina y tomando enseguida su hilo parece que lo hubiera escuchado Banegure acá la pelota afuera ¡a usted! ¡a usted! pero dije algo que estaba fuera de la realidad no, no, para nada para nada se destapó ahora no solo que lo pongo en lo que fue este comienzo de partido que lo agregó la serie sí, sí en la serie todavía no había aparecido Orlando Méndez aparece Roberts con la bola son nueve la diferencia ya pasamos cuatro minutos de la segunda parte acá está Méndez lo defiende Santizo pase de pique por derecha para Roberts se le va la bola a Roberts y ahora Hall abriendo para el Pitu por derecha suelto está Capalbo no lo vieron a Capalbo Santizo va de tres cerra Roberts y la bola juega para Zanota lo defiende Lucas Capalbo en primera línea y acaba Peñanol otra vez al ataque Zanota Roberts ya la tiene Aguilera busca Méndez acá está Orlando Méndez abajo de pique buscaba Aguilera lucha Kirill termina ganando la Capalbo por izquierda la tiene Santizo va Capalbo tremendo golazo de Lucas Capalbo le hacen la falta lo aterrillaron al once hay un tiro libre adicional de Zanota la falta la segunda primera colectiva en Peñanol como en el partido anterior aparece Capalbo en el momento más caliente y aparece Capalbo en el momento que Malvin necesita alguien que acompañe a Gilliard en la ofensiva Malvin no se caracteriza por empezar a levantar los partidos con el lanzamiento exterior ahí está su padre ahí está Marcelo con Marcelo y con Ingrid sus papás ahí en la tribuna con Capalbo pronto para tirar el adicional volvió Borsellino en Peñanol se retiró Roberts y aquí está Capalbo va Lucas desde la línea fácil y le emboca a cinco minutos del final del tercer cuarto estamos son seis la diferencia gana el Carbonero 21 a 45 en el Palacio Guadagóes el cuarto partido de la serie sin confirmación Juan Pablo todavía de cuando arrancarán las semifinales ¿no? sábado o martes es lo que manejaron depende un poco qué pasa hoy a segunda hora pero el sábado o el martes van a estar comenzando y ahora Pomoli tira hierra va Nicola tirando y poniendo el doble pide Minuto López es tiempo de médica uruguaya y es tiempo de una pausa a cuatro se pone Malvin ya venimos ya estamos de vuelta aquí en la cancha del Arre con los triples de Méndez Peñarol había sacado nueve de diferencia reaccionó a tiempo Malvin para volver a ponerse a cuatro a cuatro cuarenta del final del tercer cuarto Juan Pablo así es apareció el mexicano se liberó en un par de oportunidades de la marca de Santizo por eso también ahora Camilla le cambió la marca volvió Pomoli a un jugador que Malvin necesita en ofensiva pero para mí el que trae a Malvin es Capalvo por la intensidad defensiva por correr la cancha y por eso cinco puntos al hilo que puso para que Malvin pase de menos nueve a menos cuatro va saliendo con la pelota el carbonero Sanota lo defiende Capalvo ya la tiene Flowers la marca de Hall ahora Aguilera se manda Martín en cara al Freyventino gira se manda hasta abajo Pomoli para ganarla lo tira Hall por derecha Capalvo por izquierda Manicola está cararo que bien la hizo doble y se queja de un golpe Pomoli atención que Malvin ahora se pone a dos de siete a cero el parcial si y aparte hay cuatro puntos de corrida aparte de todo apareció la corrida en Malvin algo que no había podido explotar a lo largo del partido pero tiene mucho que ver el trabajo defensivo y ha tenido mucho que ver también el ingreso de este hombre ahora complementando muy bien en esa primera línea Capalvo crece Nicole a Pomoli en Malvin para que el playero se ponga dos a cuatro minutos del final del tercer cuarto entretenido el partido parejo por momentos vistoso en alguna situación puntual acá se manda Hingler buscando el empate por izquierda con toble para Malvin con lo hizo y ahora están iguales con un parcial de nueve a cero lo empata Malvin Sanota va Salvador por derecha Capalvo para marcarlo la falta y la chance de Líber ahora para el número tres el que mete la mano es Capalvo o Banebú de Lucas Capalvo la falta la primera personal primera colectiva Malvin ahí está cuando iba Sanota ya estaba empezando el doble ritmo para mí hay falta y es de tiros porque estaba atacando el aro ya el jugador de Peñarol pronto para tirar está Sanota hay dos para el número tres a tres cuarenta del cierre del tercer cuarto aquí en la unión la virtud de Malvin es que cada vez que Peñarol parecía cabría y que podía quebrar el partido reaccionó rápido viene con arte viene con arte los libres de Salvador Sanota acá está el primero va desde la línea fácil Sanota en boca ahí otro más ya pronto García para volver segundo tiro libre para Salvador Sanota un punto la ventaja ahora de Peñarol tres cuarenta y se termina el tercer cuarto Sanota Sanota busca Borcerino quien gana entre tres minutos 15 para el cierre del tercer cuarto mandó para atrás el cambio de García López Capalbo Hall va sobre el Flowers aquí está Emmett Hall la toca Flower para mí sí está bien la decisión de los árbitros y ahora sí vuelve García a la cancha García por Méndez la nueva variante en Peñarol claro este Méndez fueron esos dos triples y después como se estancó y aparte ahora Malvin propone otra cosa que es correr y acá está Gilliard para tirar de tres cerró busca Nicola Pomoni erra las pelotas de Flowers y ahora García por delito lo tiene Aguilera por el medio se postea Borcerino acá está Martín Marmara con Hall detrás de Ilza nota para recibir Flowers a Flowers con Borcerino doble para el carbonero buena asistencia de Flowers buena definición de Borcerino para sacar tres aparte acumuló todas las marcas se las llevó y terminó descargándolo en el momento justo Flowers ha tenido muy buen trabajo en Peñarol y aparte fue constante durante el juego y ahora hay falta en defensa sancionada por Caminia sancionada por Salgairo Caminia llamó a Santizo me traicionó el circunciente lo estaba mirando a Caminia por ahora árbitro no es ¿no? de esa nota la falta la tercera personal segunda colectiva en Peñarol justamente esa nota sale para el reingreso de Gianfranco Espino sería completito ¿no? que dirigiera y que arbitrar no le faltaba nada y es más fácil ¿no? aparte si tenés a tu entrenador como árbitro bueno sale no se suba el carro tampoco sale Capalba ahora que tuvo muy buenos minutos pero también un desgaste muy grande sobre todo en el aspecto defensivo ahí va Pomoni amaga gira descarga para Holke va no vale expiran ante los 24 buena defensa de Peñarol a 2 minutos 0-9 el final del tercero el carbonero está 3 puntos arriba reingresó Santizo al lugar de Capalba voy a decir la virtud de Peñarol así como te dije que Malvin nunca se dejó quebrar a Peñarol cada vez que le trajeron el partido reaccionó a tiempo y reaccionó en el momento justo García la busca la busca por derecha Píndola ante Flowers otra vez con Diego García y la pelota tiene tiempo para jugarla descarga para Flowers busca Borsellino mirá como se defienden allí Borsellino con Kirill se agarran se empujan pasa de todo ahí va García le quedan dos tiene que tirar y vale y vale con vuelo el rebote de Kirill y la pelota vuelve a ser de Malvin que está 3 atrás a 1 y medio del final del tercer cuarto estamos aquí en la unión Hall busca Gilear por derecha aparece Pomoli ahí está Nicola controla Pomoli va por línea final rebota en Flowers se queda con la pelota el Carbonero alto de Santizo anda a salida del Pitu la primera personal segunda colectiva del playero sí pero Pomoli no puede terminar cometiendo ese tipo de acciones ofensivas muy entreveradas él va hacia un lugar donde habitualmente está cargada porque la pintura la carga Peñarol entonces tiene que resolver antes y no llegar a ese tipo de situaciones acá estaba la falta de Santizo cuando lo había quebrado ya termina cometiendo la infracción volvió Méndez en el Carbonero se retiró el Frey y Ventino Aguilero va saliendo con la pelota García se le planta a Borsellino para cortinarlo ya recibe Flowers ataca el Carbonero 3 arriba Peñarol a 1.07 del final del tercero y falta ataque sí señor de Méndez creo eh de Borsellino de Borsellino la falta la tercera personal del Tito tercera colectiva en Peñarol Borsellino da un paso hacia atrás y mueve el cuerpo cuando lo iban a pasar por atrás de la cortina ahí está aparte lo baila en visto y te digo por la reacción que tuvo se salvó el técnico por poco ya defiende Peñarol ataca Malvin 3 atrás el azul de la playa a 1 minuto del final del tercer cuarto Santizo por derecha aparece Gilear lo defiende Spindler abajo Gilear abajo ataca el aro va al rebote lucha y gana Gilear taponazo de Flower para ganarla y la falta personal de Gilear del número 3 de Gilear la segunda personal tercera colectiva en Malvin y ese es el hombre de Peñarol Flowers ha jugado un gran partido porque no nos quedemos con los puntos de Flowers lo que ha generado y lo que ha defendido y el desgaste de Flowers es importantísimo para Peñarol como están los hinchas de Peñarol allá enfrente viene con la pelota el carbonero aparece Borsellino cayéndose lo defiende Kirill el Tito va camina para mí falta de ataque falta de ataque de Borsellino es la cuarta personal del Tito cuarta colectiva en Peñarol para mí era más caminar que eso yo vi lo mismo a ver ahí está el FAU es cuando mueve el codo pero el caminar es antes antes es el caminar por eso para mí es primero caminar y después cuando tira el codo para lo que están cobrando de los primeros errores de los árbitros el arbitraje viene siendo correcto porque están muy permisivos entonces ese tipo de faltas no las están cobrando volvió Suárez en lugar de Borsellino queda comprometido Borsellino tiene 4 a 27 segundos del final del tercero aquí en la red va saliendo con la pelota malinza ahora tiene Poboni en penalización Peñarol 3 colectivas tiene el plasero recibe Kirill quedan 17 tiene 10 de posesión el equipo de Caminia se manda Santizo por derecha la busca Poboni ahí está el Pitu le quedan 3 presiona García tira Santizo y erra busca Mendes la gana Poboni la pelota por izquierda para el Pitu para empatarlo Rodríguez el final se termina el tercer cuarto de la noche en la unión son 3 la ventaja no gana Peñarol que quiere semifinales el equipo de López le gana por 3 a Balvin 53 Peñarol 50 Malvin preparémonos para un último cuarto que será apasionante y que ya se viene tras la pausa ya estamos de vuelta desde la cancha de Narre esperando por el comienzo del último cuarto y ahora para quien es este negocio Tamborini la verdad este resultado no es negocio para ninguno de los dos porque Malvin nunca pudo complementar la reacción que había puesto en el partido y Peñarol nunca se pudo ir en esa diferencia ahora si quieren negocio van a tener que ir a macro cuanto más compras menos pagás macro mercado ves negocio acá está López todavía no se renova el juego todavía no comienza el último cuarto algunos números que va dejando este partido con esta victoria parcial de Peñarol por 3 sobre Malvin Marebur 2 goleadores en el ganador parcial 10 puntos para Flowers 10 también para Sanota 9 de 17 53% de efectividad para Peñarol en triples en Malvin está hasta el momento el máximo goleador que tiene el juego es Anthony Gillard con 15 puntos 25% la efectividad en triples para Playero tiró 4 de 16 se va a renovar se va a renovar el juego ya vuelve Malvin ya está Peñarol para comenzar a jugar el último cuarto de la noche aquí en Garre en un rato 21 a 45 Aguada Goez juega en el cuarto partido de la serie si gana Aguada será semifinalista si juega Goez habrá quinto partido el próximo día viernes 22 a 45 está previsto eventualmente ese quinto juego acaba saliendo con la verota Peñarol en marcha ya el último cuarto controla García busca por el medio Méndez recibe el mexicano de 3 se firma la balanja triple le dieron el centímetro en el metro el centímetro se mandó Méndez tercer triple alido para él y es el cuarto en el partido 12 puntos para el mexicano 4 de 5 en triples Pomoli Santizo la defensa de él sobre García va el pito con la bola buscando abrir abajo busca sacar el lanzamiento forzado para Malvin lo hizo Hall hay una diferencia en la elaboración de un equipo y otro y en la resolución Peñarol ha tirado mucho mejor de afuera que el conjunto de Malvin y eso se siente y se refleja en el marcador y ahora Spindar va hay falta abajo sancionada por Laule de Nicola Pomoli la falta la segunda personal primera colectiva en Malvin pronto para sacarla está García por línea final se abre para recibir Flower por acá al lado busca Spindar que robo de Pomoli y ahora Honda tiene que pelota pierde Peñarol ahí está Hall a 9 minutos del final Giliard 4 de la ventaja está ganando el Carbonero aquí en la unión Giliard va tira hierra busca Hall la gana García se tira de cabeza para ganarla Santizo y ahora Nicola va Pomoli busca atacar el aro gol por el medio tira hierra Kirill cachetazo y doble para Malvin lo hizo Kirill así como decimos que Peñarol tiró mejor de afuera Malvin fue mucho más agresivo y ha tenido mucho mejor porcentaje de acerto ahí cerca del aro sobre todo con la captura de rebotes ofensivos aparece Robert soltando para Flower pasa de largo Watchman va Flower cerró busca la bola Méndez se cae Méndez se queda con la pelota Pomoli y falta una salida se la van a cobrar a Spindola y la pelota será otra vez para Malvin a 8.15 del final de Gianfranco Spindola la falta la tercera personal la primera colectiva en Peñarol los anteriores de Watchman fueron los primeros puntos de cancha de Kirill en todo el partido lleva 4 en total claro pero Kirill ha sido muy importante en la toma de rebotes y en sacar del partido a Lee Robert no había falta de Holt acá Holt le termina recuperando bien la pelota sobre Orlando Méndez a ver si hoy Lee Robert no aparece es pura exclusivamente la responsabilidad de Kirill Watchman va Holt con la pelota sigue siendo parejo apretado el trámite aquí en Larre apenas 2 la diferencia para Peñarol va Gidear soltándola para Santizo por derecha Holt busca atacar el aro le quedan 4 tiene que buscar aparece Gidear le quedan 2 va Gidear forzado de 3-0 el rebote de García y la pelota vuelve a hacer del carbonero aparece Spindor abajo para Flowers lo defiende Holt tiene tiempo para jugarla va Flowers para el carbonero 12 puntos para Flowers primeros tantos que anotan en segundo tiempo sabés que la salida nadie lo vio pero también lo vio García porque cuando fue a dar el paso todo el mundo estaba hacia adelante y dio un paso extra Santizo la busca Nicola se levanta el pitu tira hierra busca Robert gana Spindor ya corre Méndez por izquierda lo defiende Nicola ahí está Méndez García por derecha aparece Spindor se postea Roberts 4 puntos la ventaja agarra Peñarol a 7 minutos del final hay otro falta más ahora de Nicola de Nicola Pomoli la tercera personal la segunda colectiva Malvin y no es la noche de Santizo en el lanzamiento de afuera le está errando mucho Malvin y Malvin lo tiene que traer de adentro el tema es que en algún momento también necesitas algún bombazo 1 de 5 en triples para Pitu Santizo 5 puntos en total para él habla García con Salgueiro a 7 minutos del final y más que una charla es una discusión a esta altura ya la va a sacar García aparece Méndez lo defiende Gilear corta por este lado Flowers va sobre el joy ataca Flowers casi la pierde y la perdieron más va Pomoli falta de Spindola y Antideportiva en dos tiempos la cobra Salgueiro se tomó un instante para tomar la decisión y creo que está bien tomada sí es la falta Antideportiva por más que la vengan a revisar o no porque San Franco Spindola en ningún momento va a ser la pelota la única intención de San Franco es cortarlo fíjate que ni siquiera eleva el brazo como para ir sobre el balón sino que la intención es de cortar a Pomoli está bien pitada la falta Antideportiva de San Franco Spindola es la cuarta personal la segunda colectiva en Peñarol Nicola Pomoli es la primera vez que va a la línea en el partido para vener los libros en las manos de Nicola 6 minutos 54 para el final va Pomoli y emboca el primero y otro más es un muy buen dato que acaba de dar Alain es un jugador Pomoli que habitualmente saca faltas y fíjate que recién en el minuto 33 va a la línea va Nicola con el segundo acá está el 10 queda corto el segundo libre la pelota será para Malvin en la mitad de la cancha López ya prepara otra variante más Aguilera por Spindola en Peñarol ahí se da la variante vuelve Aguilera a la cancha pronto Pomoli para sacarla 3 puntos la ventaja gana el Carbonero con la serie 2 a 2 a 7 minutos del final conoceremos el tercer semifinalista Odriga mira que pelota termina recuperando el Mirasol García presiona Santizo se abre para recibir Flowers lo tiene por derecha Roberts ahí va Diego García en la pelota busca abrirse Aguilera por ese lado soltó para Flowers forzado va de 3 el crimen a la banja triple pide minuto Camini es tiempo de médica uruguaya y es tiempo de una pausa en el momento que Peñarol saca 6 de ventaja ya venimos desde la cancha del ARRE hubo un chequeo por parte de los árbitros para ver si este último gol de Flowers había sido de 3 o de 2 porque apenas se da la solicitó de minuto de tiempo Sánchez Varela dice quiero verla está perfecto que haya sido de 3 exacto y está perfecto el hombre que toma la resolución de ese tiro que es Flowers 15 puntos para Flowers doleador de Peñarol 4 de 7 en triple para él a 6.20 del final estamos viene buscando la pelota por derecha Gilear va sobre el rover lo tiene por derecha Apomoli se levanta Gilear falta de Kirill para mí Ailera lo agarra de brazo no hubiera agarrón vi que Kirill se le tira arriba Aguilera lo sujeta de brazo con el codo lo sujeta de la derecha tamborín y vi el final de la película en el principio de Aguilera la tercera personal también tercera colectiva cuando va a subir Kirill lo tiene sujetado Martín Aguilera y nunca lo deja levantarse y ahí terminan cobrando la falta ahí está fijate como lo lo sujeta Aguilera y es el que lo tira a Kirill perfectamente sancionado por los árbitros se viene con la pelota Watchman ahí va Kirill gira amaga encara tira Watchman y erra la pelota es de García el balón es para Peñarol que va acelera Diego para el medio lo tiene Méndez por izquierda sobre él Gilear ahora Roberts Marmano con Hall busca Roberts intenta revertir la bola soltó para Aguilera amagó en caro y se mandó Aguilera busca Roberts lucha y gana Roberts la sacan atrás por el medio Flowers va de tres cerra busca la pelota Kirill la gana Watchman y la bola vuelve a ser de Malvin siguen siendo seis la diferencia a favor del equipo Mirasol a cinco y medio del final Pomoli va Nicola se manda Pomoli erra rebote de Robert falta de Kirill ahora de Watchman la segunda personal tercera colectiva y acá los árbitros consultan a ver si era común o antideportiva Salgueiro va a hablar con Sánchez Varela vamos a ver le dice para mí es antideportiva y la van a venir a ver para mí es una falta antideportiva Kirill hasta de impotencia fíjate porque la barra es una falta de impotencia de un Malvin que ha tomado malas resoluciones ofensivas eso también es producto de lo que ha realizado el equipo de Peñarol ahí está como lo agarra lo tira la inteligencia de Orlando también de levantar los brazos pero creo que ahí fíjate como se lo quiere sacar de encima Kirill a Orlando Méndez para mí es antideportiva también no están convencidos los árbitros común común bueno ¿sabes lo que le juega en contra a Orlando? que con el envío en el mismo es el que se da la vuelta igual para mí es una falta antideportiva a ver perfectamente la brusquedad de la falta y aparte creo que es una falta de caliente y de impotencia de Kirill conversaron los dos árbitros y llegaron a la decisión que era común va saliendo con la pelota Peñarol a 5 minutos 20 del final son 6 la diferencia García caía Santizo acá está Diego con la bola buscando por el medio Méndez Giliar y la marca Kirill también defiende pelota por derecha para Flowers que va a doble que importante para Peñarol que esté Flowers ahora enchufado en el cierre del tramo final del juego 17 puntos para el máximo anotador del partido 7 en lo que va del último cuarto y acá se viene con la pelota Nicola va Poboli busca atacar el aro lo marca Flowers ahí está Hall se levanta Hall doble para Malvin Hall lo hizo al final de cada encuentro crédito en el premio al jugador de mayor entrega del partido y al final del torneo al mejor jugador del campeonato con un premio de 50 mil pesos Creditel efectivo al toque yo creo que en Malvin a pesar de los buenos minutos que ha tenido Pomoni también lo que ha hecho corriendo la cancha creo que Capalbo en este momento se merece estar y creo que Santizo no ha jugado un buen partido otro doble de Nicola otro doble de Pomoni para que Malvin se ponga 4 la sigue peleando Malvin gana Peñalol 6-3-5-9 4 minutos para el final apasionante definición del juego buscando el pasaje a las semifinales en vivo para todo el país en producción de Tenfield por la pantalla de BT Plus en un rato Guadagóes basta abajo García busca Pomoni queda más enganchado con Roberts la falta de Roberts y la pelota será otra vez para el azul de la playa de Roberts la segunda personal cuarta colectiva en Peñalol que queda en penalización dentro del entrevero Pomoni se siente cómodo y acá también se entrevera fíjate ahí va sobre el rebote la verdad podrían haber cobrado cualquier cosa sí pelota afuera fue más de titanes en el ring que de básquet en esa jugada reingresa Zanota en el auri negro se retira Diego García están secando la cancha así lo vive López a 3 minutos 53 del final buen partido de Diego García hoy hoy tuvo muy bien también para darle ese aire a Zanota necesario para llegar al final del partido bien y limpio pero fue muy bueno el partido del base de Peñalol va saliendo gol ya la tiene por este lado el Pitu va Santizo con la pelota se le planta Zanota para defenderlo Gilear ahora entrega para Nicola va Pomoni la defiende Mendes la presión de Flowers ahí va Pomoni abierto por este lado recibe Santizo le quedan 7 para el tiro va Malvin por derecha aparece Gilear va de 3 error rebote de Flowers se queda con la pelota el carbonero 3 y medio para el final acá está Zanota Aguilera domina Martín buscando descargar para Roberts Zanota tiene tiempo para jugarla le quedan 6 para el tiro ahí va Salvador le quedan 4 busca Flowers tira y error pelea Mendes termina ganando la pelota Malvin y va y ahí está Nicola Pomoni la bola 3 minutos para el cierre qué definición tenemos por delante buscando el pasaje a las semifinales del campeonato bajo el de 3 error no la están buscando Malvin ahora la pelota vuelve a ser del Minasol es que Peñarol se siente cómodo aparte le da el tiro de afuera lo que hace es sobrecargar la pintura para que no exista un punto de segunda oportunidad y ahora Roberts choca con Kirill se levanta Roberts y en qué momento aparece Roberts para poner este doble para generar la locura los hinchos carboneros Peñarol se va 6 arriba 2 y medio para el final ahí está Nicola va Pomoni busca Kirill se manda Nicola la pierde y atención ahora recupera la pelota Malvin increíble Pomoni Santizo qué locura el triple de Santizo tenía 19 de posesión y ahora va Pomoni y roba apurado Malvin dos malas lecturas consecutivas del playero en esta ofensiva está Malvin haciendo lo que quiere Peñarol tirando y abusando del tiro de afuera y Peñarol ahora también se hace fuerte en el rebote defensivo una locura de lo de Malvin en la última dosa ofensiva puede ser jugada de quiebra atención ahí va Zanota acá está Aguilera 1'40 para el final va Robert doble y aparece Robert con 4 puntos salieron del tramo final para que Peñarol abra 8 a 1'39 del cierre mirá como lo disfruta mirá como lo disfruta Malvin Peñarol con Malvin ahora en este minuto de tiempo complicada para el equipo de Caminia Peñarol se va 8 arriba porque se enojó Flowers en el banco acá está Caminia conversando con el Chato Martínez ¡Pero no tan rápido! ¡Pero no tan rápido! Kirill ya tiene Pico Kirill sacá a Tony Pico te vas Rico te va para este lado Tony que vas en puertos que vas en puertos te cortinan para el lado de Kirill para el lado de Kirill Kirill cae bueno ahí estaba Federico Caminha creo que intentando tranquilizar el equipo, Malvin se pensó de que se le iba el partido tiró dos pedradas en un momento clave dos muy malas resoluciones de Malvin en ofensiva le costaron carísimo y Roberts que no había aparecido en todo el juego apareció en el cierre con un par de dobles haciéndose fuerte también con cuatro puntos consecutivos bueno Peñarol lo tiene entornado por mérito propio y por la locura de Malvin en los últimos 45 segundos de partido y ya se reanuda el juego obligado Malvin a resolver bien esta para seguirla peleando hasta el final acá se levanta Gilear experimenta la naranja triple y ahora es López el que pide minuto porque Malvin se pone a cinco a una y medio del final era clave para Malvin resolver bien esta y apareció rápido Gilear jugadores Lí entonces jugamos cuernos mirame jugamos cuernos salís para el lado de Lí Lí cae y son detrás Orlando no jugás de este lado para llevarle la pilota ya hace falta jugás de al lado de Lí la salida salimos del fondo mirá Lí si sacá a Orlando Lí sacá de este lado ahí está López es que Pablo creo que sabe muy bien que esta ofensiva es muy importante para el cierre del partido estamos hablando de cinco puntos ya es verdad pero estamos hablando de cinco puntos en un partido de un goleo muy bajo como ha sido una característica de toda la serie se va a reanimar el juego pronto para sacar a esta Méndez a uno y medio del final Peñarol del frente ganando por cinco en un rato a Guadagóes en vivo desde el Palacio va saliendo con la pelota Zanota lo defiende Pomoni va a presionar Santizo también falta y recién está la cuarta colectiva Banebur recién ahora es la cuarta colectiva es la cuarta personal también de Nicola Pomoni ahora sí ambos equipos ya están en penalización deberá sacar a Peñarol pronto para ponerla en cancha está Orlando Méndez la va sacando el mexicano recibe Aguilera juega para Zanota ahí va Zanota Aguilera Zanota otra vez la busca Flower por derecha busca Méndez por el medio aparece Lee Roberts que viene de poner cuatro puntos al hilo Flower tiene tiempo para jugar le queda nueve Amaga sube tira erra y el rebote es de Kirill y la pelota es de Malil que no se da por vencido que la sigue luchando la sigue peleando hasta el final está cinco atrás y tiene la bola un minuto para el final se define el tercer semifinalista de la liga y lo vimos en vivo para todo el país Watchman Gilear queda corto todo penota y después falta fue foul le dice Caminia Gilear no sé dice Gilear no no fue es tremenda la imagen Caminia preguntando a la Gilear la cara de Gilear es terrible claro lo miró como diciendo y no sé si fue foul pedila igual pedila claro pedila igual vos sabés que lo toca vos sabés que lo toca es que pedila igual quedan 47 segundos lo toca la falta del otro lado se la terminan pitando a Holt es la tercera personal la van a revisar el tema es para que la gente entienda si cobran la falta van a ser tres libres para van a ser tres libres para Malvin y después van a ser dos libres para Peñarol porque no se anula lo que se pitó después para que la gente entienda son tres libres de un lado y dos libres del otro siempre y cuando entiendan que es falta no la van a cobrar sabés que para mí lo toca arriba no no la dan los árbitros a mí me deja enormes dudas a mí me deja enormes dudas pero van a venir los libres a 47 segundos 7 del final bueno ahora tienen la duda los árbitros quién es el que tira los libros para mí es Aguilera lo van a ver lo van a chequear van a chequearlo a mí me gustaría ver de nuevo la jugada porque para mí Robert se le va arriba y le toca la mano arriba ahí está va Robert le toca la mano es el mismo a ver es el mismo contacto que habían cobrado una falta de tres hoy al lado de Flowers a ver tira Flowers claro pero hoy en el primer tiempo existió una falta igual a Flowers de tres para mí es el mismo contacto le toca a la mano después que había partido el lanzamiento del Spielberg cuánto valen estos libres estos libres pueden valer el pasaje a las semifinales del campeonato Flowers ya pone el primero hay otro tiro más para el número 69 47 segundos para el cierre va a venir Flowers va Flowers cerró busca Robert la pelota la gana Holti ahora el balón será para Malvin quedan 43 segundos para el final cuatro bajos le asume la playa ahí está Giriard descarga para Santizo hasta calar el pito el pito el pito robó el remoto de Robert y ahora Peñarol tiene todo para liquidarlo y ahora Peñarol tiene todo para cerrarlo se abrazan en el banco de los suplentes atención ahí viene Peñarol que va a estar en las semifinales del campeonato gana por seis queda con la pelota Robert ya no ataca el carbonero falta de Pomoli a 17 segundos nueve del final tendrá libres Peñarol que será semifinalista de la liga y que encontró a un jugador muy importante como Flowers que para mí es el jugador del partido es el jugador del cierre del juego y es el que bancó a Peñarol en momentos calientes Orlando Mendes apareció también en algún pasaje y Lee Roberts en el cierre por ahí pasó algo importante de Peñarol me quedo con lo de Zalota lo que jugó durante toda la serie y hoy un muy buen partido de Diego García señoras y señores aquí está Lee Roberts importante Roberts en el final va Roberts se emboca el primero hay otro tiro más para el número 24 va a llegar Roberts segundo tiro libre va Roberts sí o no va Roberts cerró el rebote de Kirill quedan 15 se viene Capalbo con la bola siguiente la diferencia hasta abajo Capalbo doble doble para el playero sale Peñarol quedan 10 tiene que cortar Malvin ahí está Flower pasa por derecho para Mendes para Mendes juega por el medio y falta de Capalbo ahora otra vez tiros libres para el carbonero que gana por 5 y puede volver a sacar 7 a 4 segundos del final igual tengo que decir algo a pesar del triunfo de Peñarol algo para tener en cuenta ahí está Flowers con Pomoli bueno muchachos los jugadores tienen que tomar el ejemplo porque esto después se traslada a la tribuna se manda para dentro de la cancha el presidente Malvin intentando separar a 4 segundos a 4 segundos del final del juego innecesario esto innecesario esto 4 segundos para el cierre 69 a 64 ahí van a van a revisar obviamente a ver que es lo que sucedió porque también puede a ver hay que ver que es lo que la resolución que toman los árboles y ahora Pomoli y ahora Pomoli con López y ahora Pomoli con López y ahí una discusión muy fuerte entre Tano Soma y el presidente de Malvin con Sánchez Varela lo que pasa que en el tema del Tano y Sánchez Varela y esto viene de una final donde van a suspender el partido van a suspender el partido se van los árbitros suspendieron el partido pero acá quiero ser claro Sánchez Varela estuvo se acuerdan en aquella final Malvin contra Guada con aquella falta que no pitaron que del igual en el retiro de Sánchez Varela y acá voy a ser claro más allá de todo lo que hablamos de Peñarol y la clasificación había falta de 3 sobre Gil que los árbitros revisándola no la pitaron perdía por 5 Malvin y tenía 3 libros bueno a ver sería bueno consultar con los árbitros si esto es definitivo o no yo creo que sí por cómo está el clima por cómo está el ambiente yo creo que acá no hay vuelta atrás esto está laudado Peñarol faltando 4 segundos para el final gana por 5 y tenía libre ¿crees que lo van a dar por terminado el partido así nomás? sí es lo mismo que pasó en aquel partido contra el oligol de Peñarol bueno está sacado Nicola está sacado Nicola Pomoni pero aparte con referentes de Malvin o sea discutió con López y ahora con Borsellino y ahora con Borsellino con dos referentes de Malvin sí yo no vi lo que pasó entre Pomoni y Flowers que fue el disparador ahí partido definitivamente terminado tenemos la confirmación de los árbitros señoras y señores Peñarol disfruta Peñarol festeja el pasaje por primera vez desde su regreso a la liga uruguaya de básquetbol el pasaje a las semifinales del campeonato poniendo la serie 3 a 2 frente a Malvin ganándole por 5 69 a 64 Peñarol es el tercer semifinalista de la liga ya están adentro Truvillo y Peñarol así lo disfrutan los jugadores en la cancha lo disfrutan los hinchas en la tribuna Peñarol espera por su rival que saldrá en un rato o no de Aguada y Gómez si gana Gómez será Gómez esta noche si gana Gómez habrá quinto partido el viernes eso hay que ser justo con lo que fue hoy el partido Peñarol siempre estuvo arriba Peñarol siempre fue el que controló el juego Malvin tuvo reacciones y tuvo también esa hidalguía para llegar al final cerrado pero en cuanto a lo que fueron los 40 minutos y Malvin fue controlado durante gran parte del juego y Peñarol fue el que dominó durante gran parte del partido y encontró diferentes figuras y creo que por eso se termina llevando el punto y la serie ya se vendrá el jugador Crediteg el de mayor entrega está pronto Alain Manegur para conversar con Diego García ya voy a estar en un instante con Alain se van los jugadores de Malvin caen algunas botellas innecesario también en esta salida del equipo playero por suerte la gente de seguridad pidiendo que no tiren nada esta historia sigue para Peñarol además ahora si Alain perfecto ya voy a estar ya voy a estar en un instante no más con Alain Manegur para hablar de lo que ha sido la victoria del equipo Carbonero y ahora si los hinchas se mandan hacia la cancha y con los jugadores festejan el pasaje a las semifinales Alain ahora si Diego estamos con Diego García bueno Diego felicitaciones por el triunfo antes que nada que sentís en este momento Peñarol está en semifinales una alegría inmensa alivio también porque bueno era el objetivo el objetivo grande del año meternos en semif creo que sufrimos un poco para llegar hasta acá no estamos contentos con lo que estamos haciendo adelante pero bueno hoy me parece que demostramos carácter otra vez en tercer cuarto nos traen el partido y era un poco una prueba para nosotros así que nada muy contentos por el equipo por lo que hizo y ahora un poco sensaciones encontradas por lo que fue el cierre un trago abusador amargo porque nos merecemos petejar bien pero bueno es lo que pasó ¿qué pasó en el cierre? ¿qué viste vos? no sé no sé si hubo un gesto o no pero no se puede directuar un partido así no se puede meter todo en la cancha hay que saber perder también a veces me ha tocado estar depredado a veces hay que saber perder también ¿qué fue lo mejor de Peñarol a lo largo de la temporada para meterse entre los cuatro mejores del campeonato? creo que el aporte de todo el equipo en defensa hoy 64 puntos creo que la defensa de la carta de la presentación del equipo y eso creo fue una de las claves pero bueno si vamos en el caso de esta serie en todos los partidos tuvimos figuras diferentes y momentos diferentes hoy creo que la clave fue jugar agresivo todo el tiempo todo el tiempo ellos nos presionaban mucho y a veces nos quedamos un poquito estáticos buscando un tiro perfecto hoy creo que jugamos agresivo más allá de lo que hacíamos adelante y nos dio resultado el hecho de estar siempre preparado de tener que estar siempre preparado porque los que vienen desde la banca también han sido fundamentales hoy una vez más vos Tito Borsellino Espíndola que se prendió atrás somos un equipo acá no hay suplentes titulares queremos estar todos listos sumar cuando nos toca y nada contento por eso porque fue un triunfo de todo el equipo sea Guada sea Goez que lindo lo que se viene ¿no? si la verdad que si estamos con muchas ganas creo que la liga está muy pareja y puede pasar cualquier cosa gracias Diego felicitaciones dale dejamos mandar un saludo a mi novia porque es la que siempre me banca en todos los momentos en lo bueno y en lo malo y esta temporada juego unas cosas y siempre me bancó así que nada el saludo para ella Diego García gracias Alain ya en un instante Salvador Zanota está pronto para conversar con Juan Pablo Tamborini es momento de presentar a la jugada Jumbo del Partido De Celeste presenta la jugada Jumbo del Partido y aquí está la jugada Jumbo del Partido se jugaba el primer tiempo la pelota por el sector derecho el balón para Méndez distribución del juego el triple de Flowers para una de las figuras que tuvo el encuentro Zanota Espíndola la descarga por izquierda Méndez habilitando a la Flowers y el triple el extranjero para la jugada Jumbo de la noche bueno estamos con Salvador Zanota Salvador felicitaciones por la clasificación una serie durísima una serie que fue muy defensiva a la clara de nuevo el marcador porque sentís que se quedaron hoy con el partido y con la serie en sí bueno muchas gracias sí la verdad que era el que defendía más el que se ponía más intenso y hoy creo que lo pudimos lograr de muy buena manera tuvimos problemas con los rebotes ofensivos que en toda la serie prácticamente pero hoy lo pudimos controlar bastante y bueno lo dejamos en 64 puntos y eso fue la clave para poder llevarlo al punto hoy la serie bueno hoy tuvieron una virtud que cada vez que sacaban una diferencia se venía más bien enseguida se ponían de nuevo en juego y creo que eso para un quinto partido con el clima como estaba también habla de la hombría de este equipo ¿no? sí, sí era lo importante era el error que veníamos cometiendo cuando ellos nos venían cuando generalmente en el tercer cuarto tenemos que mejorar un poco eso y hoy lo pudimos hacer de alguna manera era obvio que si iban a venir son un muy buen equipo hay que felicitarlos por la serie que se mandaron pero bueno pudimos contrarrestar eso y llevarnos la serie que era lo que más queríamos bueno, a ver llegaste a Peñarol esta temporada es la segunda temporada en la liga con lo que eso lleva porque no tenés toda la estructura armada sin embargo se mete en una semifinal y creo que ese era un objetivo alto que podía ponerse Peñarol están ahí ahora quieren ir por más ¿no? sin duda sin duda el año pasado ya había quedado en esta instancia y pasarla este año es muy gratificante en lo personal sabía que en Peñarol podía hacerlo y bueno muy contento por el trabajo del equipo por la temporada que venimos haciendo pero si ahora semifinales descansar ver con quien nos toca y tratar de hacer una buena serie y por qué no pasar hoy te sentiste muy cómodo jugando con Diego por el momento recién hablaba demasiado pero hoy te sentiste cómodo con él sobre todo te liberó en algún momento en la parte ofensiva ¿no? si, si tal cual Diego es un gran jugador hoy entró muy bien así como los demás los demás del banco yo me cargué entre falta también en tercer cuarto Diego entró y lo hizo de excelente manera siempre buscando lo mejor para el equipo y bueno así que eso es lo bueno que tenemos el plantel largo y bueno esperemos ahora poder seguir haciéndolo y mejorar van a cambiar ahora ¿no? porque van a pasar de jugar acá que era un infierno para ustedes porque tenían toda la presión a favor y en contra porque es lindo jugar con la gente pero también el momento te puede complicar ahora van a ir a un escenario más grande ¿no? si confirmado eso y algún escenario más grande van seguramente o van adelante en la arena o no sé dónde lo van a jugar pero acá seguro que no si, si, tal cual bueno preparado para eso ojalá que si no me ha tocado jugar adelante en la arena ojalá que sea así porque está muy lindo y bueno ahora disfrutar esta noche con toda esta gente que la verdad alienta como loco ver gente llorando es increíble así que nada disfrutar descansar y preparar lo que se viene me voy a ir un poco más global para cerrar la nota pero para hablar más de esa nota jugador ahí está está grande para levantarlo te dije que era la última y te animaste a levantarlo antes no te animado antes no te ibas a animar ahí está te iba a decir sentí que estás pasando los mejores meses de tu carrera hablo de Capitol hablo de Peñarol hablo de tu momento también sí puede ser creo que estoy en la edad de que puedo dar un paso más adelante ya con bastante recorrido me estoy sintiendo muy cómodo muy contento con el cuerpo técnico y con todos los jugadores así que nada aprovechándolo al máximo tratando de hacer las cosas bien mejorando día a día y seguir trabajando que es por ahí a cuál saludo a los dos muchas gracias saludos para todos de ahí ahí está a mí me manda un saludo en salto a mi amiga Julio bueno ahí estaba saludar esa nota uno de los hombres más importantes de la serie para Peñarol así está la cancha del arre a esta hora de la noche estamos a 30 minutos del juego en el palacio entra Guadagos así están rumbo a la final Peñarol dejando por el camino Malvin tras derrotarlo 3 a 2 en la serie lo que viene en un rato Aguada 2 a 1 frente a Goez por el otro lado Biguá dejó por el camino Olimpia tras el 3 a 2 Trubil dejó por el camino a Urupán por 3 a 2 una de las semifinales será Biguá con Trubil y el otro cruce Peñarol ante el vencedor de Aguada y Goez así sigue esta historia de la Liga Uruguaya de Básquetbol por suerte en el final algo que la verdad pudo terminar peor de lo que terminó señoras y señores ha sido un placer acompañarlos sigan prendidos a BTV ya se viene Aguada Goez desde el palacio para todo el país que pasen muy bien buen descanso agar a BTV Gracias por ver el video.